Conmigo tengo a Mari de vuelta, pero ahora está acompañada de su madre en la película, Elizabeth. Platícanos, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy contenta de estar participando en este proyecto. Para mí, pues, ha sido una gran oportunidad, ya que me gusta convivir bastante con gente y a diario estoy conviviendo con gente que ha venido para acá, para Estados Unidos, batallando. Pues he tenido la oportunidad de que me han contado bastantes historias y pues esto me llena bastante. ¿Te sientes identificada como madre de Mari? Claro que sí, bastante. ¿Cómo te sientes, Mari, siendo, bueno, no, Karina, vamos a hablar Karina. ¿Cómo te sientes como Mari siendo tu mamá, Elizabeth? Muy bien, muy bien. Ella me inspira confianza, me inspira cariño y pues sí, la identifico como mi mamá. Ellas van a tener un papel muy importante en la película, no se lo pueden perder. Elizabeth va a ser la madre de Mari. Mari ya nos platicó de su papel, pero platícanos un poco quién es Mari en pocas palabras. Bueno, Mari es una mujer muy sencilla, muy sumisa y pues está enamorada, está enamorada, decide salir de su casa para vivir con el amor de su vida, su novio. Pero desgraciadamente no es muy bien correspondida y pues desgraciadamente ella sufre de maltrato en su hogar. Y pues aparte de eso, sufre de una terrible enfermedad y pues el resto de, ya no les quiero decir más, es sorpresa. Elizabeth, ¿cómo te sientes como madre? ¿Cómo es tu papel como madre de Mari en la película? En pocas palabras. Pues voy a sufrir, voy a sufrir porque el ver que mi hija está en una situación muy especial con su pareja, entonces para mí va a ser difícil, pero voy a tratar de lograr. ¿Qué esperan en su vida al finalizar esta película? ¿Qué esperan socialmente, personalmente, con sus familias? ¿Qué han pensado su familia de ellos? ¿Qué es lo que esperan? Pues yo más que nada, desenvolverme, poder hacer algo que me ha gustado. Siempre es bueno hacer lo que deseas hacer y pues esta oportunidad es buena y quiero proyectar a la gente a que se anime a hacer cosas que quiera hacer, más que nada. Muchas gracias por estar conmigo esta tarde. Muchas gracias. No firmes, espera. ¡Firma! Jonatás. Empezaste un vertido. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Jonatás! ¡Eres el hermano de estos pequeños carlos! ¡No, no, 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 no!